Te puedes caer, te puedes desanimar Puedes sentirte cansado Puedes perder la fe, seguro te ha pasado Te pueden condicionar, te pueden censurar Te pueden tratar de borrar Te querrán manipular de cualquier lado Pero nunca subestimes El poder del amor Te puedes caer, te puedes desanimar Puedes sentirte cansado Puedes perder la fe, seguro te ha pasado Te pueden condicionar, te pueden censurar Te pueden tratar de borrar Te querrán manipular de cualquier lado Pero nunca subestimes El poder del amor Hay gobiernos, doctrinas, dinero y cantidad de ismos Intentando el azar y tu suerte Solo una cosa en común Vosotros mismos Y yo también me equivoqué, seguro te lastimé Soy villano, soy héroe, soy humano Busqué el perdón y perdón, casi siempre trajo Sí, pero nunca subestimo El poder del amor Solo hay esta fiesta Pirato alrededor Se va volando la vida Niña, niña Siempre habrá un nuevo día Y de nuevo comenzar a vivir Celebrando cada minuto Las tristezas y las alegrías Y tu cariño Y tu cariño Y dice rap Yo no sé lo que me pasa Pero tengo un sentimiento Que me nace muy dentro Y huele libre como el piento Nunca tendré un enemigo Con el sembrante arrugado Pero si ese fuera el caso Siempre estará Más casado que yo Porque es lo que brilla Con los propios Nadie lo puede apagar Si el sabré paso a ti Un día llegará Y abajo los bloqueos de la mente Es hora de pensar diferente La música es la reina del amor 20 people get to get the song No woman no cry Eso es lo que hay No woman no cry Eso es lo que hay Si te puedes caer Te puedes desanimar Y puedes sentirte cansado Puedes perder la fe Seguro te ha pasado Y te pueden condicionar Te pueden censurar Y te pueden tratar de borrar Te querrán manipular De cualquier lado Y pero nunca subestimen Y pero nunca subestimen Y pero nunca subestimen El poder del amor Oye que dice la gente Y en eso sé que se siente El poder del amor Una vez el caramelo Y otra vez dice el popó El poder del amor Cómo estrenarse Cómo enamorarse Si estabas por en medio El poder del amor Es un amor que te bendice Cuando amor con cicatrices Besos rumbo que te olvidas Una añoranza te bendice Es una añoranza de El poder del amor Díselo bonito con tu mambo bonito El poder del amor Dale El poder del amor El poder del amor Que te hundan los demonios Y que nos hacemos por encima De todas las cosas El poder del amor ¡Siempre! 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 El poder del amor One love One love One love One love Let's get together And we'll be alright One love One love No man no cry Take it all Stand up One love One love One more Se ve, se ve One more Una noche es para Medaní Y otra es para Wai 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 El Poder del Amor 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 Tropical Preferientes Control Policía 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 Gracias.